La vida te puede dar muchas cosas Hay cosas malas y cosas buenas Y hay que luchar por ellas, por las buenas He cometido en la vida, un fallo, un gran error Y es conocerte mi niña, yo ya no tengo perdón Todo acabó para mí, me dejas por un error Yo te quedé para siempre, te llevo en el corazón Perdóname, no hable fui De aquel error Perdóname, no hable fui De aquel error Que cometí Perdón te pido en la vida Si yo te hice sufrir Nunca jamás quiero verte Perdóname, llora mi vida por ti Perdóname, no hable fui Perdóname, no hable fui De aquel error Perdóname, no hable fui